Conocimos a Tommy Duster como modelo y conductor, pero ¿sabían que también actuó en uno de los shows más exitosos de la televisión norteamericana? Después de su etapa en Versus, y tras hacer una participación en la telenovela adolescente Rebeldeway, Tommy se fue a trabajar a los Estados Unidos. Frustrado de un proyecto bilingüe junto a Betty Midler, se encontró en Norteamérica con una visa de trabajo, pero sin trabajo. Fue entonces cuando comenzó una breve carrera como actor en las telenovelas All My Children y Desire, hasta que finalmente llegó al primetime de la NBC para dejar su huella en la última temporada de ER Emergencias. En un único episodio, interpretó al Dr. Horta de San Diego y se dio el lujo de extraer el apéndice de un paciente por la boca.